Se ha constituido en la ciudad de Río Cuarto un frente sindical para manifestarse y resistir en torno de la reforma laboral. La Unión de Trabajadores de la Salud forma parte de este frente. Estuvimos dialogando con Valentina Noroña. Ella es farmacéutica que trabaja en el Hospital San Antonio de Padua y estas fueron las apreciaciones que nos brindó frente a esta reforma laboral. Hemos conformado con más de 10 organizaciones sindicales y también otros espacios sociales un frente de trabajadores para realmente estar manifestándonos en contra de estas propuestas de reformas que ha lanzado el Gobierno Nacional, tanto reformas laboral como previsional, fiscal y también reformas de salud y reformas educativas, que realmente tienen una lógica empresarial donde se desprotege totalmente al trabajador y se le da más poder al patrón, a la patronal, realmente y hasta premiando a los evasores, a los que no realizan nuestros aportes previsionales y demás, cosas que perjudicarán directamente a nuestro futuro como trabajadores el día que tengamos que jubilarnos. Valentina, ¿cuál es la situación de la salud pública en el hospital a partir de tu trabajo puntualmente allí? El gran problema hoy de nuestro hospital es el recurso humano, el personal. En este momento tenemos áreas muy críticas como son los sectores de hemoterapia, mantenimiento que está costando cubrir las guardias activas de la noche. Estamos realmente en un cuello de botellas en vista también del periodo de vacaciones. El próximo 5 de diciembre se conmemoran los 10 años de la explosión de la planta piloto que se cobrara la vida de 5 trabajadores, docentes y de un estudiante. Aprovechamos la comunicación que mantuvimos con Valentina Noroña para que nos cuente lo que recuerda de la experiencia que se vivió en el hospital Puertas Adentro en aquella ocasión. Fue un episodio que realmente para el cual no estábamos preparados. Fue realmente una situación muy desesperante al no tener en ese momento insumos necesarios para poder afrontar a estos pacientes que llegaban y demandaban material de gasa, anestésicos, y una serie de cosas que en ese momento no teníamos una provisión. Así que realmente fue muy traumático y hubo mucha movilización dentro del hospital en esas semanas posterior a este evento, digamos repudiando la situación que nos encontrábamos. Exactamente, yo creo que todo el personal se abocó a ese evento y se dio lo mejor que teníamos cada uno y con estas limitaciones que te digo que no había algunos recursos materiales básicos en ese momento y bueno, que hubo que salir a solicitarlo a otras instituciones privadas y que obviamente se respondió con total solidaridad, ¿no? Bueno, y los pacientes tuvieron lo que se necesitaron en ese momento, pero realmente fue un momento en mi vida personal, profesional y como trabajadora del hospital dije no me callo más cuando falten cosas porque puede ser, no sé, un hermano, un padre el que estuviera en esa cama, ¿no?